Y de inmediato, allí en esa misma rueda de prensa, las primeras acciones son anunciadas como consecuencia de esta convocatoria de elecciones por el gobierno venezolano. El canciller de México, Luis Videbagray, que participa como mediador en el diálogo entre el oficialismo y la oposición venezolana en República Dominicana, aseguró que no va a continuar acompañando este proceso. Quiero anunciar, y lo hago con un gran pesar, por el cariño que tenemos al pueblo hermano de Venezuela, que ante la decisión del gobierno venezolano de convocar a elecciones, durante el primer cuatrimestre de este año, el gobierno de México ha decidido no participar en el proceso de negociación política en República Dominicana, entre el gobierno y la oposición venezolana. Esta es una decisión que lamentamos. Sin embargo, el anuncio hecho esta mañana en Caracas nos obliga. Hemos participado en este proceso haciéndolo de buena fe. En congruencia, algo que hemos dicho desde el principio, más allá de nuestros señalamientos críticos sobre lo que ocurre en Venezuela, es nuestra obligación como latinoamericanos contribuir con todos nuestros esfuerzos diplomáticos para que sean los propios venezolanos y sólo los venezolanos los que encuentren una solución política, pacífica y democrática a la crisis que se vive en ese país.